Oso y amigos están en el patio trasero Mamá tiene una guía que se hace súper genial Hay muchos lobos y piscinas de colores Así que vamos, comencemos, el quesal te ganará Portal tiene globos, pero no le haga reventa Oso suelta a la piscina, pero ninguno rerventó El cerdo con la aguja, perforar un tubo Inflar todos los globos es el generador El próximo desafío, camión, coche, furgoneta Ebes conducir e inflar los globos Este es un borreto, daré lo mejor de mí Vamos niños, rápido, rápido, elija tus coches Oso fue al coche, o no es demasiado rápido Los huevos lo arrepentaron, ¿qué haré? Mono en el camión, tampoco lo logró Tractor y furgoneta corriendo, corriendo Nos arrepientan los globos El último desafío, es darle al globo En siete, ocho, nueve, diez, tendrás dos puntos Cuatro niños jugando, lanzando globos de agua O no, las tortugas se pierdió Oso golpeó los dos puntos Si viene el tormento, no te más pequeños Busco un lugar seguro, bastante abrigado y seco Con tu mano, tu pa, hermana y hermana Vas a estar muy bien Si empiezas a soplar, de mucho cuidado Entremos a la pasada Malderte abrigado y seco Con tu mano, tu pa, hermana y hermana Ya estarás a salvo Si viene el tormento, si viene el tormento Si viene el tormento, no te más pequeños Busco un lugar seguro Con tu mano, tu pa, hermana y hermana No vas a estar muy bien Si en un edificio estás, tengo yo cuidado De las puertas y ventanas De tus baños, laves, platos o ropa No te más pequeños Sí Sí Si viene el tormento, no te más pequeños Ten comida y linternas Con tu mano, tu pa, hermana y hermana Ya estarás a salvo Wow Si viene el tormento, no te más pequeña Busco un lugar seguro Con tu mano, tu pa, hermana y hermana No tengas más miedo La tormenta desafiamos Y ya pasará La tormenta desafiamos Con tu mano, tu pa, hermana y hermana Ya estarás a salvo El oso juega en el parque Tiene hambre, mucha hambre Oso ve unos pasteles en el suelo Si apresura la mente O el lobo se esconde tras un árbol Y tira directamente de la barba Oso atropecha y el secuestra Por el lobo malgado Mamá y policía se preocupan Corren para encontrar y rescatar Pero soy cerrado en el auto del lobo El policía se acertó corriendo Retocé rápidamente El lobo es arrestado por el policía El ratón fue en el parque Tiene hambre, mucha hambre El ratón ve la pizza al suelo Sigue apresuradamente O el lobo se esconde tras un árbol Oso hace una pizza Ratón atropecha y es secuestrado Por el lobo malgado Mamá y policía se preocupan Corren para encontrar y rescatar Ver el ratón encerrado En el auto del lobo El policía se acertó corriendo Retrocede rápidamente El lobo es arrestado Por el policía Debes tener cuidado Con extraños, con extraños Cuando te ven conmigo No aceptar No, no Si hay que acercar a cualquier lugar A cualquier lugar Porque eso es solo una trata Para secuestrarte Adiós 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 Ocio e sua irmã Estão brincando no mercado Correm pelo corredor Con su carrillo Es perigoso No debe brincar así Tiene que brincar con seguridad En el espacio público Rato corre rápido Hasta el elevador La puerta está casi cerrando Esto es perigoso No debe correr En cuanto está desciendo Tiene que brincar con seguridad En el espacio público Macaco derrama Olho no chão Da cozinha Ele quer escorregar E gritar bem alto Oh no, no Não é perigoso Meu querido Tem que brincar com seguridad Com segurança no espaço público Yeah, thank you Ok Porco e urso estão brincando juntos Jogando futebol no quintal De repente a bola rola em uma pasta de lama O urso ficou todo sujo O urso ficou todo sujo Ele tem que se trocar Mas aconteceu algo estranho Minhas roupas sumiram Você viu as minhas roupas Você viu as minhas roupas Onde elas foram parar Procuro em todo lugar Não tenho roupas para usar Oh meu querido Oh meu querido Você está tão sujo Muita lama e muito suor Tome um banho Lá do seu corpo Que as roupas vão voltar Coelho está dançando balé Com um vestido branco De repente a coelha cai Para o chão Sua roupa ficou toda suja Ela tem que se trocar Mas aconteceu algo estranho Minhas roupas sumiram Minhas roupas sumiram Não 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 Você viu minhas roupas Onde elas foram parar Procuro em todo lugar Não tenho roupas para usar Oh minha querida Você está tão suja Muita lama e muito suor Tome um banho Lá do seu corpo Que as roupas vão voltar Porco está brincando com a bola Ele está coberto de suor Eu quero trocar de roupa Mas aonde elas foram parar Oh meu querido Você está tão sujo Muita lama e muito suor Tome um banho Lá do seu corpo Que as roupas vão voltar Muita lama e muito suor 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 Te contaré mi aventura aterradora Un día mi amigo por videollamada Me pido que vaya afuera y cuando llegue Lo vi a mi amigo, oh no, es el lobo ¡Vamos! Puedes ser cualquiera, hasta alguien como tú Allá hizo tu cara, cuidado pequeños Él me atrapó, pero con suerte Llegó la policía, mi mamá la llamó Cuando no está en casa, me salve de rey ¡Y yo lo de la vie! ¡Qué feo recuerdo! Puedes ser cualquiera, hasta alguien como tú Allá hizo tu cara, cuidado pequeños Se nos ocurrió una brillante idea Para no ser engañado por intercambio de cara Solo cuando alguien dice sí, sí, ven Se cura ese amigo, cuidado pequeños Que serán muy deliciosos, oh ellos son hondos y de colores Muy bien, los cocinaré yo Oso come hongos y siente, ahora tiene picazón Oso quiere morder, morder Oso parece un monstruo Corre un monstruo malo Oso disfruta mordiendo a todos Corramos, rápido Viene a mordernos Oh, son hongos venenosos Recuerda, debes tener cuidado No agarres hongos en el bosque para comer Que serán muy deliciosos, oh ellos son hongos y de colores Los traeré para cocinar Mono come hongos y siente, ahora tiene picazón Mono quiere morder, morder Mono parece un monstruo Oh, corre un monstruo malo Mono disfruta mordiendo a todos Corramos, rápido Viene a mordernos Oh, son hongos venenosos Recuerda, debes tener cuidado No agarres hongos en el bosque para comer No agarres hongos en el bosque para comer El osito y su hermana duermen en su cuarto De repente se escucha un ruido afuera O el lobo está robando dinero O niños los secuestraré El lobo los persigue pero los globos son resbaladisos Hacen que el lobo se caiga al piso Entonces las explosiones son el sol de celoras Niños traviesos los atraparé El lobo corre a la cocina, uno globos de harina Los globos se explotaron y la harina se espació El lobo es derrotado pero se apura para el bebé Niños traviesos los atraparé El lobo corre hacia el baño pero está bloqueado ¡Oh no! Globos de agua están cayendo El lobo mojado se apura para atrapar a los niños Pero no lobo has perdido El oso vierte más jabón ¡Oh sí! El lobo se resbala y no puede correr Su hermana llama al policía que llega de inmediato El lobo fue atrapado El lobo fue atrapado Eres tan valiente Hay tantos países a los que aún no he ido Sígueme, sígueme Vamos por todo el mundo ¿Estás preparado? ¡Vamos! En el gran desierto una pirámide ¡Ay! ¡Oh Dios mío! Estoy atrapada No es oscuro y no miedo Hay algún tesoro aquí ¡Wow! Yo vi una momia O se ve aterradora ¡Corre de aquí! ¡Corre de aquí! ¿Qué país es este? ¡Este es la India! ¡Exacto! Nos perdemos en el goce Y vemos una tribu ¡Bailemos! ¡Bailemos! Y ellos bailan el samba Alrededor del fuego Les gusta jugar al fútbol Y amar los animales A veces se enojan ¿Cuál es este país? ¡Es Brasil! ¡Exacto! Llega una ciudad Muchos autos hay aquí ¡Pi-pi-pi-pi! ¡Hacia un lado! Y una gran solacá ¡Es hermosa! La comida rápida Te gusta Oh Dios mío Mira aquí La estatua De la libertad Puedes adivinar Estados Unidos ¿Te gusta la pizza o te encanta la pasta? Delicioso 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 La torre de ti se inclina Lo has visto ¡Mira! ¿Alguna vez has visto Roma Es un gran lugar Muy grandioso Muy grandioso Puedes adivinar ¿Qué país es Italia? ¡Es Italia! ¡Es Italia! Oh es hora de comer bebé ¡Iyaiyaiyoo! Oh tu comida se ve deliciosa ¡Iyaiyaiyoo! Puedo probar un pedazo Solo un poquito Con chupito Amor de esas ¡Qué delicia! Ojalá yo tuviera buena comida ¡Iyaiyaiyoo! Por favor comparte comida y juguetes ¡Iyaiyaiyoo! Todo será más divertido ¡Iyaiyaiyoo! Cocinemos juntos Se ve delicioso Pocho frito Hamburguesa ¡Sí! Vamos a hacerlo Es genial Compartir entre los dos ¡Iyaiyaiyoo! Oh es hora de comer bebé ¡Iyaiyoo! Oh tu comida se ve deliciosa ¡Iyaiyoo! Puedo probar un pedazo Solo un poquito Dulce escárame las pizzas ¡Qué delicia! Ojalá yo tuviera buena comida ¡Iyaiyoo! ¡Iyaiyoo! ¿Qué delicia! ¿Qué delicia? Por pesar de comer comida y juguetes ¡Iyaiyoo! ¿Qué delicia? ¡Iyaiyoo! Todo será más divertido ¡Iyaiyoo! Cociremos juntos Se ve delicioso Dulce escárame las pizzas Y vamos a hacerlo Es genial compartir entre los dos I, 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 O Todos están jugando De repente suena el timbre Todos quieren ir a jugar A rompecabezas A rompecabezas arena Cerdos sostienen un avión de arena Todos sus juguetes son de arena ¿O quién los hizo con arena? O resulta que ha sido el oso ¿Quién hizo juguetes de arena? Quiere provocar a sus amigos Todos disputan un buen plan Esta es dicha de arena Aquí está la paleta de arena Frutas y bebidas Frutas y arena El oso quedará atrapado El oso ve la comida en la mesa La pizza de arena El oso ve bien Fruta o no No está buena Las paletas de arena son El oso grita la comida en su arena Todos sus amigos Corren y ríen El oso se abre El oso se pide perdón Todos juegan juntos de nuevo Todos sus amigos juegan con juguetes Rompecabezas y estrechas de arena El oso se pide perdón El oso se toma en un auto de arena Nadie para jugar El mono viene a pedir perdón Y todos juegan juntos de nuevo Los oso se toma en un auto de arena ¡Suscríbete! ¡No! 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 Otra nariz Encontremos la nariz Del oso de los ojos Y tú pierdes tu nariz Tu nariz Pero está el nariz Aquí nariz, aquí nariz De ratón De perro y de gato Y tú encontrarás Tu nariz, tu nariz Mono está nudo y pierde Su nariz, su nariz Prueba con la nariz De koala, de koala No lo probemos Con otra nariz Encontremos la nariz Del mono, del mono Si tu pierdes tu nariz Tu nariz Prueba esta nariz Aquí nariz, aquí nariz De pato De bubo y de elefante Y tú encontrarás Tu nariz, tu nariz Rato se resbala Con que no le pierdes Su nariz O solo la reemplaza Con una nariz De perro Pero no es La nariz El ratón Pero con nariz De rinoceronte Busquemos En la bosque Qué animales Veremos Una canasta De huevos Ay, de qué animales Cero tiene miedo El huevo Se le romperá Es peligroso El dinosaurio Cero quiere irse Se rompe el huevo Es el pecho Un bebé Dinosaurio Pero pronto Se pone a llorar Ya quiere a su mamá Sigue las huellas Busca la mamá De tu amiguito Los niños Ven a su mamá Ayuda a tu amiguito Dinosaurio Dinosaurio Destruyó la ciudad No temas De un súper Verdenar Al dinosaurio De vegano De vegano Dinosaurio Llora mucho Dinosaurio No es malvado Muy triste No tiene amigos Sígueme 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 Osos Se lo lleva Devuelto al bosque Hermoso Un lugar Para amigos No es malvado No es malvado No es malvado No es malvado Hermana Hermana y bebé Entran El monstruo Aparece Hermana peleja Con él Usa un estral El monstruo Está escondido No hay que sacarlo El paño se ha topado Limpiémoslo Limpiémoslo Mono asusta amigo Se ve emocionado Hay un sonido raro aquí Todos asustados Mono también lo está Todos se acercan al baño Ese es un monstruo Con una pancita Bebé, descubre, escuchan Es un llanto de pena El baño se ha topado Limpiémoslo Ruido raro en el baño Nadie sabe qué es eso Cerdo piensa en el monstruo Algo recién pasó Miremos en el baño La sombra a saltar Es un sapito Se perdió en el baño